El aire en Culiacán se carga de tensión, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que podría ser una nueva fase en la violenta guerra del narcotráfico. En un mundo donde la lealtad se mide en balas y el respeto se compra con sangre, la reciente filtración de un audio ha enviado ondas de choque a través de los clanes criminales que controlan las sombras. Las voces de los mayos, temidos y astutos, resuenan con una mezcla de desafío y desprecio, pidiendo al legendario Gavilán, un líder de la temida chapiza, que salga al encuentro, que se atreva a enfrentarles en un topón, esa siniestra danza de poder que sólo los más audaces se atreven a protagonizar. La propuesta, que flota en el aire como una declaración de guerra, desafía las convenciones del juego que ambos bandos han estado jugando en un delicado equilibrio de terror y estrategia. El audio, que se ha vuelto viral en círculos clandestinos, capta la esencia de un conflicto que va más allá de las fronteras de Culiacán. Las palabras son claras, directas, cargadas de un reto que no se puede ignorar. ¿Dónde estás, Gavilán? Sal al topón. No te escondas entre tus sombras. Se escucha, dejando en evidencia no sólo la audacia de los mayos, sino también la presión que ejercen sobre sus rivales. En un mundo donde la imagen lo es todo, este reto se traduce en una invitación a demostrar quién realmente tiene el control de las calles. Las calles de Culiacán, bañadas por el calor del sol y las historias de traición y honor, son testigos mudos de un duelo inminente. Cada rincón, cada callejón y cada plaza se convierte en un potencial campo de batalla, donde la violencia es un espectáculo que cautiva y aterra a la vez. La llegada de este nuevo desafío no sólo implica una confrontación física, es un tira y afloja que revela las debilidades y fortalezas de ambos grupos. Los ecos de risas nerviosas se convierten en murmullos de miedo, mientras las familias se encierran en sus casas, atentas al inminente estallido de un conflicto que ya ha costado demasiadas vidas. Pero el Gavilán, un personaje tan temido como respetado, no es un simple peón en este tablero de ajedrez. Su nombre evoca historias de estrategia, valentía y, sobre todo, de una astucia que lo ha mantenido en la cima. Los mayos saben que al invitarlo a salir, están arriesgando no sólo su propio liderazgo, sino también el equilibrio que han mantenido en un juego donde cada movimiento se cuenta en cuerpos caídos. Las decisiones que tome en las próximas horas serán cruciales. Aceptará el reto, se mostrará audaz frente a sus enemigos o se mantendrá en la sombra, preservando su vida y su poder. Mientras la tensión se acumula en el aire, la inteligencia mexicana observa con atención cada movimiento, cada señal de debilidad o de fuerza. Las fuerzas de seguridad, atrapadas en este intrincado juego de poder, preparan sus propias estrategias, conscientes de que el desenlace de este enfrentamiento podría tener repercusiones que se extienden mucho más allá de Culiacán. ¿Podrán contener la violencia que está por estallar? ¿O se convertirán, una vez más, en meras espectadoras de un drama que ha rebasado todos los límites? Así, con el eco de las palabras de los mayos aún resonando, Culiacán se prepara para una nueva saga de poder y ambición, donde la sangre y la lealtad se entrelazan en un juego mortal. La ciudad, con su atmósfera cargada de expectativa y miedo, se convierte en el escenario de un relato que va más allá de los hombres y las armas, un relato que busca desentrañar los secretos de un mundo, donde la muerte acecha en cada esquina y donde cada decisión puede ser la última. La lucha por el control, por la supervivencia, apenas comienza, y el silencio que antecede a la tormenta se siente como una advertencia. El enfrentamiento está cerca, y el verdadero significado del poder se revelará en la brutalidad del topón. En el corazón de Culiacán, donde las calles están impregnadas de un aire de tensión y miedo, el eco del audio filtrado resuena como una llamada a las armas en el vasto territorio del narcotráfico. La lucha entre los mayos y la chapiza se intensifica, marcando una nueva etapa en una guerra que ha dejado cicatrices profundas en el tejido social de la región. Este reto lanzado por los mayos, pidiendo al infame Gavilán, que se presente para un topón, no sólo representa una confrontación entre líderes, sino un reflejo del delicado equilibrio de poder que se sostiene a duras penas en las sombras. Las calles de Culiacán, adornadas con murales que cuentan historias de valentía y sufrimiento, se convierten en el escenario de una danza macabra. En la esquina de una plaza abarrotada, se alzan las torres de la iglesia de San Rafael, mientras a pocos metros, en los rincones más oscuros, se encuentran los puntos de venta de drogas. Estos espacios, tan cercanos entre sí, simbolizan la dualidad de la vida en la ciudad, la búsqueda de la fe frente al flagelo del narcotráfico. Las balas y las oraciones se entrelazan, creando una atmósfera donde el temor y la esperanza coexisten. La invitación al topón es una táctica deliberada. Al desafiar a el Gavilán, los mayos buscan sacudir la confianza de sus rivales y reafirmar su posición. El término topón evoca una tradición violenta que se remonta a los cárteles del pasado. Es un enfrentamiento directo, a menudo sin reglas, donde cada bando utiliza el arsenal a su disposición, para demostrar quién es el más fuerte. Los mayos, conocidos por su astucia y estrategia, no solo se preparan para un combate físico, sino también para un intercambio psicológico, donde cada movimiento es observado y analizado. Los mayos son reconocidos por su capacidad para operar en silencio, utilizando rifles de asalto AK-47 y fusiles Barrett-50, armas que hablan de un nivel de preparación y recursos que pocos grupos pueden igualar. El AK-47, un símbolo del conflicto armado, es apreciado por su fiabilidad y facilidad de uso en combates urbanos. Sus balas pueden atravesar paredes y su capacidad para disparar en ráfagas lo convierte en un aliado temible en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Por otro lado, el fusil Barrett, con su impresionante alcance y potencia, permite a los mayos mantener una ventaja estratégica, desde posiciones elevadas o ocultas. Estas armas, no solo son herramientas de guerra, sino símbolos de poder que se exhiben en los enfrentamientos, como una forma de intimidación. Culiacán, como centro neurálgico del narcotráfico, se convierte en un campo de batalla que se extiende más allá de sus límites. Las colinas que rodean la ciudad, ofrecen escondites perfectos para los grupos armados, mientras que los laberintos de calles y callejones, ofrecen oportunidades para emboscadas y fugas rápidas. Los mercados, llenos de vida durante el día, se convierten en escenarios de terror al caer la noche, con comerciantes y compradores temerosos de convertirse en víctimas inocentes de un fuego cruzado. Mientras tanto, la inteligencia mexicana se enfrenta a este caos con una mezcla de estrategia y determinación. La Agencia de Investigación Criminal, junto con la Policía Federal y elementos de las Fuerzas Armadas, ha intensificado sus operaciones de vigilancia, utilizando tecnología avanzada para rastrear comunicaciones y movimientos de los narcotraficantes. Las intercepciones telefónicas son un pilar fundamental en su estrategia, permitiéndoles desmantelar redes de distribución y prever movimientos de las organizaciones rivales. En esta batalla, la recopilación de inteligencia se convierte en un arte en sí mismo. Los analistas estudian patrones de comportamiento y utilizan tecnología de geolocalización para identificar puntos críticos de actividad criminal. A través de drones y cámaras de vigilancia, las fuerzas de seguridad pueden monitorear áreas estratégicas, anticipando posibles enfrentamientos y desactivando operaciones antes de que se conviertan en una crisis. Sin embargo, esta labor no es fácil. La corrupción y la infiltración en las propias filas de las fuerzas del orden complican aún más la tarea. La presión sobre el gavilán se intensifica. Sabedor de que su decisión de salir al topón podría sellar su destino, debe considerar no sólo su propia vida, sino el futuro de la chapiza. Si acepta el desafío, se enfrenta a una batalla que podría tener repercusiones devastadoras para su organización. Sin embargo, rehuir la confrontación podría interpretarse como debilidad, una señal de que la chapiza no es capaz de sostener su territorio frente a las amenazas de los mayos. Este dilema moral y estratégico lo consume, y su elección podría desencadenar una ola de violencia que repercutiría en toda la región. Los rumores sobre la inminente confrontación se esparcen como pólvora, y los habitantes de Culiacán se preparan para lo peor. Las familias se encierran en sus casas, las escuelas cancelan actividades, y el temor se apodera de la población. En los cafés y mercados, murmullos sobre la guerra que se avecina se entrelazan con relatos de vidas perdidas y sueños destrozados. La esperanza se vuelve una moneda escasa, mientras la violencia se cierne como una sombra en el horizonte. Cuando finalmente se aproxima el día del topón, la atmósfera está cargada de anticipación. Los mayos, armados hasta los dientes, se preparan para demostrar que su invitación no fue un simple juego de palabras, sino una declaración de intenciones. Sus hombres, organizados y dispuestos, se desplazan en camionetas blindadas, un despliegue de poder que busca intimidar a sus enemigos. La línea entre la guerra y la estrategia se desdibuja, y cada hombre siente la presión del legado que debe defender. A medida que el sol se pone sobre Culiacán, el paisaje se tiñe de un rojo intenso que parece presagiar el derramamiento de sangre que está por venir. La ciudad, una vez más, se convierte en el escenario de un drama que pocos pueden comprender, un ciclo interminable de ambición y violencia, donde la vida y la muerte se entrelazan en una danza mortal. En este juego, sólo el tiempo revelará quién sobrevivirá para contar la historia de un conflicto que ha dejado su marca indeleble en el alma de México. La tensión es palpable, y el destino de miles de vidas pende de un hilo, mientras la inteligencia mexicana se prepara para actuar, esperando que la balanza se incline hacia un futuro más seguro, en medio de la tormenta que se aproxima. Con cada hora que pasa, el zumbido de la tensión se convierte en un canto inquietante que atraviesa las calles de Culiacán. La expectativa por el encuentro entre los mayos y el gavilán se siente en el aire. Es como un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Los líderes de ambos bandos son conscientes de que el desenlace no sólo definirá su futuro, sino que también podría alterar el equilibrio de poder en la región, afectando a miles de personas atrapadas en este conflicto que, aunque ajeno a muchos, es parte de su cotidianidad. El sonido de motores rugiendo se mezcla con el murmullo de la gente, creando una sinfonía caótica que habla de miedo y resistencia. Las calles, que solían ser un lugar de encuentro y comercio, ahora se han convertido en un campo de guerra potencial. A medida que se acerca la noche, las luces de la ciudad titilan como si también temieran lo que está por venir. Los ciudadanos se aferran a sus rutinas diarias, intentando ignorar el elefante en la habitación, mientras las fuerzas del orden se preparan para un enfrentamiento que puede estallar en cualquier momento. Los hombres de los mayos, organizados en grupos de élite, están equipados con un arsenal impresionante. Las camionetas SUV, pintadas de camuflaje y equipadas con blindaje, están dispuestas en posiciones estratégicas, listas para avanzar o retroceder a la primera señal. Dentro de estas máquinas, los narcotraficantes empuñan rifles de asalto M4 y FN SCAR, armas de precisión que han sido modificadas para aumentar su eficacia. Los M4, en particular, son conocidos por su modularidad y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de combate. Están diseñados para ser ligeros y fáciles de manejar, lo que permite a los hombres de los mayos moverse rápidamente por el terreno irregular de Culiacán. La noche cae, y con ella se desata una sensación de inminente peligro. El Topón se ha acordado en una zona de la ciudad que, irónicamente, alguna vez fue un punto de encuentro para celebraciones y festividades. El Parque Revolución, un espacio que, en tiempos más pacíficos, resonaba con risas y música, ahora está manchado con la sombra de la violencia. Aquí, el suelo de tierra se convierte en un escenario para el conflicto, y el aire está impregnado de un sentido palpable de fatalidad. Mientras los mayos se preparan para el encuentro, el Gavilán sopesará sus opciones. En su refugio, un complejo de casas de seguridad escondido entre la vegetación densa de las afueras de Culiacán. Sus hombres lo rodean, ansiosos por recibir órdenes. Este lugar, de paredes gruesas y con ventanas reforzadas, está diseñado para proteger a su líder de cualquier intento de captura. Las paredes están adornadas con retratos de líderes caídos y momentos de gloria, un recordatorio constante de que el poder es efímero, y la vida, frágil. El Gavilán, conocido por su astucia táctica y su habilidad para la negociación, sabe que su decisión no solo afecta a su vida, sino a la de todos los que dependen de él. Su mente trabaja rápidamente. Cada segundo cuenta mientras evalúa las posibilidades. La opción de confrontar a los mayos es atractiva, una oportunidad para demostrar fuerza y controlar el mensaje que se está gestando en las calles. Pero también es un riesgo monumental, uno que podría sellar su destino y el de su organización. Fuentes de inteligencia han estado monitorizando los movimientos de los mayos. La Policía Federal, con el apoyo de agentes encubiertos, ha establecido una red de vigilancia que se extiende por toda la ciudad. Las intercepciones telefónicas han revelado comunicaciones que trazan los planes de ataque de los mayos, permitiendo a la inteligencia mexicana anticipar sus movimientos y poner en marcha operaciones tácticas. En este mundo de sombras, la información es poder, y los analistas trabajan incansablemente para desentrañar cada detalle que les permita entender la mente de sus adversarios. Con la noche avanzando, el silencio se hace pesado. La adrenalina fluye por las venas de ambos grupos. Los mayos, a la espera de su presa, tienen una estrategia bien definida. La llegada de un grupo armado rival no será una sorpresa. Están preparados para enfrentarse a lo que sea necesario. A medida que la hora del topón se aproxima, la tensión en el aire es palpable. El sonido distante de motores se vuelve más agudo, y los ecos de risas nerviosas se transforman en un murmullo de preocupación. Los hombres de El Gavilán han tomado una decisión. Con el corazón acelerado y el peso de su legado sobre los hombros, él y su grupo se dirigen al Parque Revolución, donde se sabe que se desarrollará el enfrentamiento. A su paso, las luces de la ciudad parpadean como si fueran testigos del destino que se vecina. El ambiente es espeso, cargado de incertidumbre, pero también de determinación. Cada hombre que lo acompaña está dispuesto a luchar, a defender su honor y su vida. El parque, una vez un lugar de celebración, se ha convertido en un campo de batalla. La presencia de las fuerzas de seguridad, a una distancia, no se siente suficiente para desactivar el conflicto. Los vehículos de los mayos están estacionados estratégicamente, creando un perímetro que promete ser impenetrable. La ciudad observa, conteniendo la respiración, mientras los ecos del pasado y del futuro se entrelazan en una narrativa que se ha repetido muchas veces antes. Finalmente, cuando el reloj marca la hora señalada, el sonido de los motores se apodera del silencio. Los mayos se posicionan, y el aire se llena de tensión. El Gavilán y su grupo, dispuestos a demostrar su valía, avanzan. Los rostros de los hombres son serios, decididos, reflejando el peso de la historia y el deseo de dejar su marca en este conflicto interminable. La batalla que se avecina no será solo un enfrentamiento entre bandas, será un punto de inflexión en un juego mortal que ha cobrado más vidas de las que se pueden contar. Mientras la inteligencia mexicana sigue observando desde las sombras, cada movimiento es analizado, cada disparo registrado. La estrategia en curso puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero la verdadera batalla se libra no solo en el campo, sino también en el ámbito de la mente. En un mundo donde el peligro es constante y la violencia inevitable, las lecciones del pasado se convierten en guías en el presente. La noche avanza, y Culiacán, una vez más, se prepara para una guerra que podría redefinir su futuro, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de un pueblo que ha aprendido a sobrevivir entre las sombras del narcotráfico. A medida que la noche se adentra, el parque se convierte en un telón de fondo sombrío para el inminente enfrentamiento. Las sombras se alargan y el murmullo de la ciudad se apaga, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. La luna, oculta tras un manto de nubes, apenas ilumina el terreno, contribuyendo a la sensación de inquietud que permea el ambiente. En este escenario cargado de tensión, cada pequeño sonido resuena con fuerza. El crujir de las hojas, el murmullo lejano de un motor, el leve tintineo de las armas listas para ser disparadas. Los mayos han tomado posiciones, sus hombres se mueven en un orden preciso, entrenados para actuar en silencio y con eficacia. En la oscuridad, sus ojos se enfocan en el horizonte, donde esperan que aparezca la figura del gavilán. Armados con sus rifles de asalto, pistolas Glock y granadas de mano, se preparan para cualquier eventualidad. La adrenalina comienza a bombear, y la camaradería se siente en el aire. Saben que cada uno de ellos debe proteger al otro, pues la vida de su líder está en juego. Mientras tanto, el gavilán y su grupo avanzan con cautela. La tensión es palpable entre sus hombres. El peso del momento se siente en sus hombros. Cada uno sabe que sus decisiones en los próximos minutos pueden definir el rumbo de sus vidas. En sus manos, sostienen rifles AK-47, conocidos por su resistencia y efectividad en combate. Las balas, cargadas y listas, parecen palpitar con la misma anticipación que sus corazones. La urgencia de la situación se transforma en un deseo ardiente de demostrar su valía, no solo ante sus enemigos, sino también ante ellos mismos. El gavilán, a pesar del miedo que acecha en su interior, se esfuerza por mantener la calma. Conoce las historias de quienes han caído antes que él, y está decidido a no convertirse en otro nombre en la larga lista de víctimas de esta guerra. A medida que se acerca al parque, su mente trabaja rápidamente, evaluando cada posible escenario. Sabe que los mayos no son enemigos a subestimar. Han demostrado ser astutos y mortales en el pasado, y su reputación de inflexibilidad los precede. Las luces de los vehículos policiales titilan a la distancia, y la tensión entre las dos facciones se intensifica. La inteligencia mexicana, a través de cámaras y drones, ha estado observando cada movimiento desde el aire. En un centro de operaciones, analistas y oficiales se concentran en las pantallas. Sus rostros iluminados por el brillo de las imágenes en tiempo real. Cualquier indicio de acción es rápidamente procesado. Cada conversación interceptada se convierte en una pieza del rompecabezas que están intentando resolver. El aire está cargado de un miedo tangible, un silencio expectante que sólo puede interrumpirse con el sonido de disparos. Cada bando sabe que la batalla que se avecina no será sólo física. También, es una guerra de narrativas, un intento de dominar el mensaje que circulará entre los habitantes de Culiacán. Quien salga victorioso no sólo ganará una batalla, sino que se proclamará rey de un territorio que ha estado en disputa durante años. De repente, la calma se rompe. Un sonido distante, como un trueno, resuena en el aire. El motor de un vehículo que se acerca rápidamente. Ambas facciones se tensan. El gavilán hace un gesto a sus hombres, y todos se preparan, cada uno tomando posición. La adrenalina inunda sus venas. A medida que el vehículo se aproxima, la oscuridad se ilumina con las luces brillantes, y una sombra emerge, seguida por otra y otra más. El topón está a punto de comenzar. Las balas comienzan a silbar por el aire. Los mayos, entrenados y decididos, abren fuego. El gavilán y su grupo responden, devolviendo el fuego en una explosión de violencia que transforma el parque en un campo de batalla. El sonido de los disparos se mezcla con gritos de desafío, y en cuestión de segundos, la noche se convierte en un caos de pólvora y sangre. Las luces del parque iluminan las caras de los combatientes, revelando miradas de determinación, miedo y furia. La estrategia de los mayos, que se basa en el fuego cruzado y en desestabilizar al enemigo, se pone a prueba. Las balas de los rifles AK-47 y M-4 estallan en un estruendo ensordecedor, mientras los hombres se mueven con agilidad entre los vehículos y las sombras. El gavilán, en un acto de valor, asume la iniciativa, liderando a su grupo en un avance decidido hacia el núcleo del fuego enemigo. La bravura de sus hombres es palpable. La lealtad que se han demostrado en tiempos de calma, ahora se pone a prueba en esta noche mortal. Las fuerzas de seguridad, informadas sobre el enfrentamiento, están en movimiento. Sin embargo, la topografía de Culiacán les presenta un desafío. El laberinto de calles y callejones impide una respuesta rápida. Mientras la batalla se intensifica, la inteligencia mexicana intenta coordinar un plan de acción que no solo detenga la violencia, sino que también asegure la captura de los líderes de ambos bandos. La situación es crítica. Cada segundo cuenta, y el riesgo de una escalada del conflicto es alto. A medida que la batalla se desarrolla, los hombres de ambos lados luchan con una ferocidad alimentada por años de rivalidad. Cada disparo perdido, cada caída, es un recordatorio de las consecuencias de esta vida elegida. Los cuerpos caen al suelo, y el caos se apodera del parque, transformando un lugar de reunión en un símbolo de la destrucción que el narcotráfico ha traído a la vida de muchos. La brutalidad de la guerra no se detiene. Es un ciclo que consume a quienes se adentran en sus garras. Finalmente, en un intento desesperado por ganar terreno, el gavilán lanza una granada de mano. El explosivo explota, creando una nube de polvo y escombros que oscurece la visibilidad. Este acto no solo representa una táctica de combate, sino un mensaje claro. No se rendirá sin luchar. Mientras la explosión resuena en el aire, su grupo toma el impulso que necesitaba. Avanzan hacia el corazón del terreno enemigo, luchando con la desesperación de quienes saben que sus vidas dependen de ese momento. La batalla, aunque feroz, está lejos de ser la última de su tipo. La inteligencia mexicana ha aprendido. Y aunque los enfrentamientos entre cárteles son devastadores, también son oportunidades para recopilar datos y análisis sobre cómo operan estas organizaciones. Cada enfrentamiento se convierte en una lección. Cada vida perdida, un recordatorio de la fragilidad de la paz en Culiacán. El conflicto se arrastra durante horas, y la ciudad que una vez fue un símbolo de esperanza, ahora se encuentra sumida en el caos. La historia de El Gavilán y los mayos, se teje en el tejido de Culiacán, un recordatorio constante de las luchas por el poder que han marcado la vida de sus habitantes. Mientras las balas continúan volando, y las sombras de la noche se hacen más densas, la lucha por el control se intensifica, y el destino de muchos pende de un hilo, atrapados en el ciclo de una guerra que parece no tener fin. La batalla que estalla en el Parque Revolución no solo es un enfrentamiento físico, es una representación de la lucha más amplia por el control en un mundo donde la violencia y la estrategia se entrelazan en un tejido complicado de traiciones, lealtades y ambiciones. Las luces de la ciudad titilan como testigos del horror, y el eco de los disparos resonará en la memoria de quienes sobrevivieron, una marca indeleble que recordará que, en la guerra del narcotráfico, la vida es un bien escaso, y el precio de la ambición es a menudo demasiado alto. A medida que el eco de la batalla se dispersa por las calles de Culiacán, la tensión en el aire se vuelve palpable. Los disparos y las explosiones han dejado una estela de caos y destrucción, convirtiendo el Parque Revolución en un escenario de desolación. Las luces de la ciudad parpadean como si intentaran desviar la mirada de la brutalidad que se despliega en su corazón. Los habitantes, atrapados entre el deseo de asomarse a la ventana y el instinto de esconderse, se convierten en meros testigos de un drama que, aunque distante, afecta sus vidas cotidianas. El Gavilán, decidido a tomar el control del enfrentamiento, se mueve ágilmente entre los restos de un vehículo incendiado. Su grupo lo sigue, pero cada paso está cargado de un peso abrumador. Saben que el peligro acecha en cada rincón, y que la muerte puede llegar con la misma rapidez que una bala. Los rostros de sus hombres están iluminados por la luz intermitente de las llamas, revelando la mezcla de determinación y miedo que se reflejan en sus ojos. La lealtad y la camaradería que han cultivado a lo largo de los años se ponen a prueba en este momento decisivo. Mientras tanto, el mando de los mayos ha decidido hacer uso de una táctica diferente. Se reagrupan en un intento por rodear a El Gavilán y su grupo, utilizando el conocimiento del terreno para su ventaja. Algunos hombres se desplazan por los callejones que rodean el parque, armados con fusiles de precisión Barrett .50 Kal, armas que, aunque pesadas, son capaces de causar un daño devastador a largas distancias. La fuerza de sus disparos puede atravesar paredes de ladrillo y blindaje ligero, convirtiéndolos en adversarios temibles en un entorno urbano. La noche se convierte en un laberinto de humo y desesperación. Los hombres de El Gavilán, sintiendo la presión, realizan maniobras tácticas, utilizando su entrenamiento en combate urbano para tratar de ganar ventaja. Se mueven en escuadrones, cubriéndose unos a otros, mientras buscan refugio detrás de lo que queda de la infraestructura del parque. Cada rincón se convierte en un posible escondite, y cada sombra es una potencial emboscada. A medida que la lucha avanza, los ecos de disparos se ven interrumpidos por los gritos de órdenes, el crujir de las balas al impactar, y el silbido agudo de las granadas lanzadas por ambos lados. La atmósfera se carga de pólvora y miedo, creando un caldo de cultivo para el caos. Las fuerzas de seguridad, alertadas por el estallido de violencia, comienzan a llegar al área, pero la logística de la situación se complica. La ciudad, con sus calles estrechas y laberintos, dificulta el acceso rápido, lo que permite que el enfrentamiento continúe sin intervención. Desde su centro de operaciones, los analistas de inteligencia observan cada movimiento a través de cámaras de vigilancia y drones. Cada segundo que pasa, les proporciona datos cruciales sobre la dinámica del enfrentamiento. Aunque saben que no pueden intervenir directamente en el combate, su papel es fundamental. Cada pieza de información recopilada se convierte en una herramienta para futuras operaciones, y cada movimiento errático de los narcotraficantes se convierte en un dato que puede ser aprovechado para desmantelar sus organizaciones. A medida que el conflicto se intensifica, el Gavilán decide implementar una estrategia arriesgada. Ordena a sus hombres que creen distracciones en puntos críticos del parque, utilizando explosivos de menor calibre para desviar la atención de los mayos. La idea es crear confusión, romper su línea de ataque y permitir que su grupo busque una ruta de escape, o al menos, un respiro para reagruparse. La explosión de estas pequeñas cargas, aunque no letales, genera un caos momentáneo. Las luces parpadean, y el sonido de escombros cayendo acompaña al eco de la batalla. Los mayos, sorprendidos por la repentina confusión, intentan reorientar su estrategia. Sin embargo, el ambiente ya está cargado de incertidumbre. Cada bando, sintiendo el peso de la presión, debe tomar decisiones rápidas que podrían determinar su destino. El Gavilán, en un momento de inspiración, grita una orden. Sus hombres responden, uniendo fuerzas para formar una línea defensiva más sólida, mientras buscan una salida a esta trampa mortal. Los disparos continúan resonando, cada uno de ellos un recordatorio de las vidas en juego. En este momento, no sólo se trata de la lucha por el poder, se trata de supervivencia. Las vidas de los hombres involucrados se convierten en fichas de un juego cruel, donde el ganador no sólo se lleva el control de un territorio, sino también el derecho a continuar existiendo en un mundo donde la traición y la violencia son la norma. En medio de esta vorágine, los hombres de inteligencia que observan desde la distancia comienzan a comprender el panorama completo. Los informes de movimientos en la ciudad, la identificación de vehículos involucrados y la conexión entre los actores del narcotráfico se entrelazan en una narrativa más amplia. Cada enfrentamiento se convierte en un capítulo de una historia más grande, y la inteligencia mexicana se prepara para desenmarañar la red que conecta a estos grupos y a sus líderes. La batalla sigue su curso, y con cada disparo, cada explosión y cada caída, se va delineando un nuevo mapa del poder en Culiacán. A medida que el amanecer comienza a asomarse en el horizonte, el espectáculo de destrucción se torna aún más evidente. El parque, una vez vibrante y lleno de vida, ahora está marcado por las huellas de la guerra. Cuando finalmente la violencia comienza a amainar, un silencio inquietante se instala en el aire. Los sobrevivientes, cansados y heridos, evalúan sus pérdidas. Los cuerpos caídos son un testimonio brutal del precio que se ha pagado, y el conflicto, aunque intenso, es sólo una de las muchas batallas en esta guerra interminable. Mientras el sol se eleva, la realidad de lo sucedido se convierte en un eco resonante en las calles de Culiacán. Los ecos de la lucha por el poder seguirán retumbando en la memoria colectiva, y la inteligencia mexicana, armada con la información recopilada, se prepara para el siguiente capítulo en la casa de los líderes de estos cárteles. Cada batalla es un paso más en la búsqueda de un equilibrio en una región marcada por la violencia, y aunque este enfrentamiento ha terminado, la guerra del narcotráfico sigue su curso, dejando un rastro de incertidumbre y desesperación que se siente en cada rincón de la ciudad. Bien eso ha sido todo por el video de hoy, si ha gustado no olvides dejar tu like, comentar y compartir para que lleguemos a más personas.